Cada 14 de septiembre se celebra en Colombia el Día del Señor de los Milagros. La paz de Cristo se haga presente en los hogares de esta ciudad de Barranca Bermeja. Que la paz de Cristo se haga presente en nuestro país. Que la paz de Cristo hoy transforme esos corazones atribulados, cansados, agobiados. Que experimentemos la paz de Cristo que nos llena, que le da sentido a nuestra vida y que cambia el corazón del hombre. En la parroquia del barrio Versailles se ha cumplido esta eucaristía a la que ha asistido el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach Marrique. Señor de los Milagros, hoy te consagramos nuestras vidas, nuestra familia. Te consagramos nuestra salud. Te necesitamos, Señor de los Milagros. Te consagramos esta ciudad de Barranca Bermeja, para que seas fiel custodio de esta ciudad y nos libres de la guerra, de la violencia. Nos libres de toda catástrofe natural. Sea nuestra tierra, Barranca Bermeja, una tierra de paz, de justicia, de progreso. Enlace televisión durante la tarde de este martes ha transmitido en directo tan especial ceremonia religiosa.